A esta hora nos trasladamos hasta Nueva Esparta, allí está nuestra compañera Elizabeth Zambrano. Elizabeth, te escuchamos, buenas tardes. Muy buenas tardes, cuando son las 4 y 34 de la tarde, hacemos este contacto desde el municipio Península de Macanao, específicamente desde el sector Boca del Río. El día de hoy se estará llevando a cabo un conversatorio con los pescadores y pescadoras de las islas Margarita, Coche y Cubagua que hacen vida económica en el estado Nueva Esparta, encabezada por el presidente obrero Nicolás Maduro. A esta hora hace entrada el presidente de la república, Nicolás Maduro Moro, en compañía del gobernador del estado, general en jefe Carlos Matas Figueroa, la primera combatiente, Silvia Flores y el resto del pleno ejecutivo nacional. El presidente de la república lo está recibiendo hasta ahora el grupo musical Los Marineritos, perteneciente a este grandísimo pueblo pesquero de Boca del Río. El día de hoy se estará en agenda, se estará aprobando la creación del consorcio pesquero nacional, asimismo se estará realizando la incorporación de pescadoras y pescadores, así como acuicultoras y acuicultores del sistema de seguridad social. Como vemos en las pantallas se encuentra el presidente de la república haciendo saludo a todos los miembros de la guarda nacional. A esta hora se encuentra también dando saludo al comandante Moya, el encargado de la guarda del pueblo que hace vida aquí en el estado Nueva Esparta, garantizando la seguridad de todos los neoespartanos. El presidente de la república continúa haciendo saludo, con él se encuentra la ministra Jacqueline Farid, asimismo el ministro Ayman El Trudy, como también la ministra Carmen Meléndez. Es importante resaltar que el día de hoy el presidente revolucionario estará beneficiando a 100 pescadoras y pescadores con motores de la región insular. De igual forma se tiene previsto el zarpe del buque Miranda, embarcación perteneciente a la empresa mixta Pescalva, fundada por el comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. Información importante es resaltar que en el estado Nueva Esparta se encuentran 12 mil pescadoras y pescadores encargados de la economía del estado Nueva Esparta. Como vemos en las pantallas ahora el presidente de la república se encuentra saludando a todos los pescadores y pescadoras que hacen vida aquí en la región insular. Entrega su mano, saludo caluroso al pueblo neoespartano que recibe al presidente revolucionario Nicolás Maduro Moros. En este momento se encuentra saludando al grupo musical que lo recibió, los marineritos pertenecientes a este pueblo pesquero de Boca del Río. Nos encontramos nosotros a esta hora en la península de Macanao, específicamente en el sector Boca del Río, pueblo pescador. Pueblo feliz y contento recibiendo al presidente de la república Nicolás Maduro Moro que se encuentra con la primera combatiente Cilia Flores, asimismo en compañía de nuestro gobernador Carlos Mata Figueroa. Como podemos seguir apreciando, el presidente a esta hora se encuentra saludando a los directores de la gobernación del estado Nueva Esparta, la secretaria general de gobierno Milka Olivero, así como la autoridad única de educación Nori Soto y a todos los cuerpos de la Guardia Nacional que hacen vida acá en el estado Nueva Esparta. El día de hoy se estará llevando a cabo, es importante recordar, un conversatorio con los pescadores y pescadoras de las islas Margarita, Coche y Cubagua que hacen vida económica en el estado Nueva Esparta. El presidente de la república continúa saludando al pueblo neoespartano que con mucha felicidad lo recibe aquí en este pueblo pescador como es el pueblo de Boca del Río. Recordemos que el día de hoy se estará aprobando la creación del Consorcio Pesquero Nacional, asimismo se estará realizando la incorporación de pescadores y pescadoras, así como acuicultoras y acuicultores al sistema de seguridad social. Asimismo, el día de hoy el presidente revolucionario beneficiará a estos trabajadores del mar, pescadores y pescadoras con 100 motores, estos pescadores y pescadoras que hacen vida en la región insular y forman parte importante de la economía de este estado bolivariano de Nueva Esparta. Como seguimos viendo en las pantallas de Venezolana de Televisión, el presidente Nicolás Maduro se dirige a saludar al pueblo neoespartano, se dirige a saludar a todo el pueblo de Boca del Río que se dio cita el día de hoy en este conversatorio de pescadoras y pescadores que hacen vida en este pueblo como es el pueblo de Boca del Río. Con él va el gobernador del estado, el general en jefe Carlos Mata Figueroa, junto a otros directores nacionales, ministros y ministras que vinieron a acompañar el día de hoy a los pescadores y pescadoras que hacen vida acá en el estado de Nueva Esparta. Recordemos que en el estado hay 11 municipios y 12.000 pescadores y pescadoras que hacen vida en este estado que componen 11 municipios, todos pescadores. Como podemos ver, el pueblo feliz y encantado por la visita del presidente Nicolás Maduro el día de hoy acompañado con nuestro gobernador revolucionario Carlos Mata Figueroa. De igual forma se tiene prevista el zarpe del buque Miranda, embarcación perteneciente a la empresa mixta Pescalva fundada por el comandante supremo, el líder revolucionario Hugo Chávez Frías. Continúa el presidente de la República, Nicolás Maduro, saludando al pueblo neoespartano, al pueblo de Boca del Río, sector importante pesquero del estado Nueva Esparta. Acompañado de la ministra Meléndez, ministro Emanuel Trudy, importante señalar que durante la visita del ministro del Trudy se inauguró la nueva trinchera, como le dice nuestro gobernador bolivariano, la antigua plaza Redoma de los Robles. Hace entrada entonces el presidente de la República para dar inicio a esta actividad prevista el día de hoy, cuando son las 4 y 41 de la tarde, este día soleado, este día con mucha emoción revolucionaria por parte del pueblo neoespartano que se encuentra y se dio cita el día de hoy aquí en Boca del Río para llevar a cabo este conversatorio que va a encabezar el presidente de la República, Nicolás Maduro, con los pescadores y pescadoras que hacen vida en la región insular, específicamente en las islas de Margarita, Goche y Cubagua. Importante, nuestro sector económico insular, para nuestra región insular, para nuestra región insular, a esta hora pues el presidente de la República ya se encuentra preparado para dar inicio a este conversatorio. A este conversatorio que se está llevando a cabo, como ya lo hemos repetido, en el sector de Boca del Río, Península de Macanao, Municipio Península de Macanao. A esta hora son las 4 y 42 de la tarde. Ya se encuentran pues el presidente de la República en conjunto, en compañía del gobernador Carlos Mata Figueroa, el ministro Ayman El Trudy, así, como el ministro Carlos Osorio. Aquí muchísima gente del municipio, como autoridades y directores de la gobernación del estado Nueva Esparta, se dieron cita el día de hoy a este conversatorio. A esta hora, bueno, escuchemos entonces la música del grupo Marineritos, que son presidentes de acá, del estado Nueva Esparta, específicamente aquí, del pueblo Boca del Río. Gracias. Bueno, escuchamos entonces las canciones, pues, del grupo que se dio cita el día de hoy acá para recibir al presidente de la República, Nicolás Maduro, el grupo musical Los Marineritos. Escuchemos a esta hora entonces palabra. Pueblo Amigo Maduro está contigo también. Buenas tardes, estado Nueva Esparta. Que vive el estado Nueva Esparta y los neopartanos. Estamos en la península de Macanao. ¿De dónde viene el nombre Macanao? Los indios, pero ¿por qué le pusieron Macanao? ¿Qué significaba Macanao? ¿Dónde está el cronista del pueblo? Miren, así como Chávez nos enseñó la historia universal, la historia mundial, la historia nacional, tienen que saber la historia local también. ¿De dónde venimos? ¿Qué indios, qué indias vivían aquí hace 500 años? ¿Cómo se llamaban? ¿Qué lengua hablaban? ¿De dónde vienen los nombres de las poblaciones? ¿Verdad? Tenemos que saberlo todo. Conocer bien la historia local. Quien conozca la historia de su patria, quien conozca la historia de su tierra donde nació, es invencible. Nadie podrá engañarlos jamás. Además tendrá identidad. ¿Qué es lo más importante que tiene un pueblo? Su identidad. Bueno, los invito a sentarnos, a sentarse. Vamos, quiero darle el saludo al gobernador en jefe, Carlos Mata Figueroa. A todos los ministros, compañero Jaimán, el Trudy. Bueno, quiero empezar saludando a través de la radio local, regional. Quiero saludar a través de la televisión a todo el pueblo, del oriente del país, pero en especial del estado de uno de Esparta, de la península de Macanao, a los pescadores y pescadoras, a los estudiantes, a las mujeres, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Un aplauso a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Aquí se encuentra el vicealmirante, Víctor Ortiz Rojas, comandante de la región de defensa integral. Almirante. Se encuentra también la vicealmiranta, Elisa Diticio, comandante de la zona operativa de defensa integral del estado de uno de Esparta. Las mujeres. Siguiendo el ejemplo, mira, del almirante en jefa. Un saludo al almirante en jefa también. Mujeres de la mar. Gracias. Está el general de brigada, Luis Morales Guerrero, delegado presidencial de la Comisión de Paz. Bueno, están los compañeros diputados de la Asamblea Legislativa, José Millán, su presidente, diputados de la Asamblea Nacional, compañero general, general, coronel Farid, ya lo estaba ascendiendo aquí. Entre los que puedo ver, porque no están en la lista todos, pido disculpas, si hay algún diputado, por favor, levante esa diputada de la Asamblea Nacional. Saludo a los alcaldes y alcaldesas bolivarianos, chavistas, patriotas, trabajadores. Al general Ceballos, de la milicia bolivariana. Igualmente quiero saludar a la primera combatiente, Silvia Flores. Y a Dinora Villasmil. Entre primeras combatientes, Tevea. Gracias por estar aquí, compañera. También yo he venido con un equipo de ministros, el vicepresidente en seguridad, soberanía, alimentar y abastecimiento, compañero mayor general, Carlos Osorio. El ministro de Agricultura, profesor José Luis Berroterán. Igualmente el ministro de Obras Públicas, e Infraestructura, Transporte Terrestre, Jaime Neltrudy. Creo que tenemos unas imágenes, ¿verdad? Hoy, producto de esta visita a esta isla maravillosa, a este lugar de tanta historia, de tantos recuerdos, bueno, procedimos a entregarle una obra que fue construida en ocho meses. una inversión de doscientos veinte millones de bolívares para el desarrollo de la infraestructura física de nuestra isla. Se trata del distribuidor Los Robles, ahí está, junto al pueblo. Yo delegué en el ministro Jaime Neltrudy y el gobernador Carlos Mata Figueroa la inauguración de esta muy importante obra, donde van a pasar diariamente más de noventa mil vehículos que facilita la vida y además son obras que van llegando a resolver problemas que estaban acumulados allí de un crecimiento urbano, del crecimiento automotor. Las inversiones este año, como ustedes recuerdan cuando yo fui a la Asamblea Nacional, yo dije, ¿bajó el petróleo? Bueno, bajó. Es un problema, está bien, pero lo enfrentaremos. Pero lo que no va a bajar jamás es la inversión en infraestructura, en vivienda, en pensiones, en salarios, en misiones, grandes misiones. Eso se va a mantener en expansión, en crecimiento. miren, tremendo distribuidor, pues, ahí miren, con su cámara moderna, es una cámara mágica también. Mira, eso es que un dron, nada más, nuestros drones no son para bombardear, pueblo, el drone es para tomar imágenes, drones pacíficos, miren, vamos a ponerle un micrófono aquí a Carlos Mata Figueroa. Ustedes creen, es una pregunta, pues, ¿qué creen ustedes que haría un gobierno de la burguesía, de la oligarquía, de los pelucones, si baja el petróleo a más de la mitad como acaba de suceder durante este año? ¿Qué harían? Desastre. ¿Cortarían las misiones, acabarían con la gran misión vivienda, acabarían con todas las inversiones públicas? ¿Para qué? Para mantener lo que ellos se embolsillan, los bandidos, los pelucones, los oligarcas. ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! Yo sabía que el Juli estaba por aquí, por la voz, jefe de consigna. Bueno, las escuelas, las bases de misiones socialistas. El fin de semana pasada inauguramos 400 bases de misiones. ¿Ustedes creen que la prensa de la burguesía sacó algo? ¡No! Me tienen censurado, nos tienen censurado. Para la prensa de la burguesía, nosotros jamás existimos en el pasado. Y hoy, que estamos construyendo la obra de una nueva patria, tampoco existimos. Pero no importa. Lo importante es que el pueblo esté consciente, esté claro. Y nosotros estemos en las calles todo el tiempo con el pueblo, diciendo la verdad, defendiendo la verdad, oyendo al pueblo. Carlos Mata Figueroa, procedieron ustedes a inaugurar esta importante obra. Es la primera obra de infraestructura 2015 que estamos inaugurando producto de la inversión. Escuchen bien, aquí se invirtieron 220 millones. Pero yo aprobé en enero la inversión de 60 mil millones de bolívares para la construcción de carreteras, autopistas, puentes, infraestructura para el pueblo. Gobernador, ¿cómo estuvo la inauguración? Gracias, presidente. Ante todo, dale la bienvenida en nombre del pueblo neopartano. Estamos orgullosos, contentos, motivados, entusiasmados de que nuestro presidente esté con nosotros, con los margariteños, con los neopartanos. Y hoy inauguramos una obra, bueno, de una envergadura importante para nosotros. Una solución vial de tantos años, tantos años de ese problema vial y hoy resuelto una, en un tiempo récord, tiempo récord, un solo gobierno trabajando para dignificar a nuestro pueblo. Una obra, presidente, que lleva el nombre como lo decidió nuestro pueblo, decidió que se llamara y que llevara el nombre de Jesús Chú Ávila, el Guanaguanare, un hombre digno, un chavista, pero a carta cabal, un hombre reconocido por nuestro pueblo. Oye, el grupo Los Mensajeros, ¿se sabe alguna canción? ¿Sí? ¿Seguro? Vamos a cantar una canción, pues. Guanaguanare, ¿se la sabe? ¿Tú te sabes Guanaguanare, gobernador? Sí, presidente. ¿Cuándo canta la canción? ¿Solido? Claro que sí. Mejor, mejor el grupo. Mejor el grupo, ¿verdad? El cuatro, el cuatro. Bueno, un saludo a la gente de Boca de Río. Boca de Río, por allá veo las pancartas. Macanao está arrestiado. Es una buena consigna, Macanao está arrestiado. Las armas de Macanao. ¿Quién nos van a cantar? Bueno, este... El grupo Los Mensajeros. Así es. Los Mensajeros, todos hermanos, la familia Helvis. Saludo a todas las familias Helvis. Tenemos un coro hermoso, un coro, que es el pueblo de Boca de Río. Dice así. En un copo de nubes blanquecinas, en aquel horizonte manero, en un copo de nubes blanquecinas, en aquel horizonte manero, y en un rayo de sol que la ilumina, hay de sobrir un láctido lucero. Y en un rayo de sol que la ilumina, de morir un láctido lucero. El coro dice... Buena, guana, guana, eres picoteando sobre las olas de la marcelera. Buena, guana, guana, eres picoteando sobre las olas de la marcelera. Narcatraz lo va acompañando a recibir a la noche buena. Narcatraz lo va acompañando lo va acompañando a recibir a la noche buena. Jesús, a mí la cantaba aún así para los enamorados que decía... El mar, solo el mar, sabe esperar la historia de un amor que fue un fracaso. Él sabe que la quise locamente se los tengo a ver en brazos de otro amor. que canté Mata Figueroa. Qué placer qué grandeza fue sentirla en mis días y en mis noches solitaria. Tu sangre fue mi sangre, su boca fue mi boca, quererla entre mis brazos fue vivir. Pero hoy solo me quedan sus recuerdos de los besos y caricias que le di. Y al pensar que se ha marchado para siempre sufro mucho porque sé que la perdí. Jesús Ávila, Jesús Ávila, gracias. A Pablo Algevis y toda la familia, gracias. Tiene una voz muy melodiosa, ¿verdad? Inspirada Tenaí para que sigan cantando ahora. Nos dejaron con Enguayabao con esa canción, ¿verdad? Así con la caída del sol, de la tarde. ¿Tú quieres decir algo? Presidente, me gustaría que le mandara un mensaje especial a nuestros padres que no están ahorita aquí pero están en San Cristóbal viéndonos y deben estar en este momento, Dios me los proteja, pero con un poquito de yello, como decimos, porque nos están viendo aquí cantándole a usted el hijo de Chávez. ¿Cómo se llaman? Mi papá Pablo, mi mamá Ana Evis y nuestra hermana menor Susan. Bueno, un saludo a Pablo, Ana Elis y Susan. Un aplauso desde aquí, desde la mar del Caribe margariteño a San Cristóbal y al Táchira. Aquí están uno de los hijos, hijas de los Andes venezolanos en medio del mar Caribe. Bueno, camaradas, compañeros, saludo por allá a los pescadores y las pescadoras ya dicen de Fondas. La guardia de frente con Maduro dice el compa. Bueno, nosotros hemos venido a una jornada de trabajo con pescadores, pescadoras, por eso me traje el equipo completo de compañeros, compañeras de la Vicepresidencia de Seguridad Alimentaria. lo primero que yo quiero decir de varios anuncios importantes es que bueno, tenemos nosotros que ir de manera armónica mejorando las condiciones de trabajo, ¿verdad? Para seguir potenciando el crecimiento de la pesca en Venezuela. La pesca tiene que ser uno de los componentes fundamentales de la nueva economía. Tenemos todo con la ley de pesca del comandante Chávez. Bueno, se crearon las condiciones para una pesca respetuosa del medio ambiente marino, de la fauna marina. La patria sigue. Y ha habido una recuperación asombrosa reconocida por los organismos internacionales de toda la fauna, de toda la, digamos, la vida natural de nuestros mares, de nuestras costas. La recuperación maravillosa que seguro se va a profundizar en los próximos años. Cuando se prohibió la pesca de rastres y la pesca artesanal tiene que fortalecerse y la pesca ecológica industrial también debe fortalecerse. la pesca de empresas socialistas, la pesca de empresas cooperativas, de pescadores, de empresas familiares también, de empresas privadas que vengan a respetar la ley en todo su sentido. Hay que promoverlo cada vez más. La inversión, el apoyo. Por ejemplo, el ministro de alimentación y vicepresidente de seguridad alimentaria me ha propuesto crear un fondo especial, un fondo rotatorio para garantizar el pago oportuno a precio justo de todos los productos de la pesca que se le venden desde los pescadores y pescadoras a las empresas estatales de 150 millones de bolívares. Vamos a aprobar y a crear hoy el fondo rotatorio de pescadores y pescadoras de Venezuela. Ha aprobado 150 millones de bolívares. Para que no haya retardo, no hay justificación para el retardo. Y fíjense ustedes, de inmediato hay que activar esto. En los estados no esparta, sucre, varga, apure, coger, huarico, con el capital que estoy aportando que es un capital semilla que debe dinamizar todas las actividades. Igualmente me han propuesto dentro de las nuevas estructuras que estamos creando para la seguridad y soberanía alimentaria, para potenciar las condiciones en que el país se vaya convirtiendo en una potencia del mar, de la pesca. Me han propuesto la creación de un consorcio pesquero nacional. Un consorcio nacional que agrupe a pescadores, pescadoras, empresas familiares, empresas socialistas, empresas estatales, que incorpore, coordine y agrupe a las empresas privadas también que cumplan con la ley y que este consorcio cree un círculo o un circuito virtuoso, rompa el circuito o el círculo vicioso en que al pescador le compran por precio de pescado flaco, no de gallina flaca, su producto y luego se va el mafioso a venderlo a los precios exorbitantes que ustedes saben están vendiendo el pescado a algunos especuladores, ¿verdad? Tenemos que romper eso, pero ya, compañeros, yo pido apoyo a todos los pescadores de la patria y a las pescadoras que de paso el 99% de los pescadores y pescadoras son bolivarianos, son hombres y mujeres chavistas, yo pido todo el apoyo de ustedes y voy a proceder a crear un consorcio pesquero que agrupe todo lo que tenemos y que permita incentivar, apoyar, financiar el crecimiento de la capacidad de pesca del país a partir de lo que existe pero que el producto al llegar a tierra firme como dicen inmediatamente entre en un circuito virtuoso y llegue al consumidor directo o vaya a las plantas procesadoras directo y de allí a donde tiene que llegar al precio justo, justo, ¿verdad? Por eso procedo hoy mismo en este momento hoy es 27 de marzo del 2015 a crear el consorcio pesquero nacional programa Pedeval Pesca para avanzar en la creación de un circuito nuevo de producción, transformación, distribución y precio justo igualmente son consignas de de quién del culí hay que incorporarlo en el comando nacional de campaña del culí jefe de consignas nacionales Igualmente vamos a proceder ¿no? Ya de inmediato ¿tú tienes el plan de cómo se van a distribuir aquí? No, no lo tengo porque aquí tenemos cinco que van a estar en Margarita Bueno vamos a distribuir a nivel nacional aquí en Margarita hoy vamos a distribuir cinco vamos a pasar inmediatamente a distribuir dentro del equipo de logística veinticinco vehículos refrigerados de los más modernos que se conocen directamente para las comunidades de pescadores y pescadoras aprobado aquí está tres pasos uno el fondo rotatorio de ciento cincuenta millones de bolívares para proceder a pagar lo que se deba y a crear el circuito virtuoso dos la creación del consorcio nacional Pedeval pesca para apoyar todo el proceso desde la pesca la venta la distribución el procesamiento y apoyar sobre todo a los trabajadores a las trabajadoras vinculados a la economía de la pesca y en tercer lugar vamos a proceder hoy mismo a entregar 25 vehículos de refrigeración que es la vida cuando llegan los pescados ya que se hace uno se vende en directo pero los demás para ser distribuidos no podemos depender de las mafias que dice seguridad que dice los compañeros bueno pero digan ahí cuál es el problema de seguridad que hay alguien de ustedes que sea vocero quien puede ser vocero nadie vamos a ver la palabra el compañero aquí me das tu nombre ahora Luis Rodríguez Luis Rodríguez Luis Rodríguez ¿no? aló ok buena tarde camarada presidente bienvenidos a la tierra de la virgen del valle que nos bendiga la virgen los ministros gobernador demás autoridades eh sí el problema de los robos de los motores el esfuerzo que ha hecho el camarada eh gobernador Carlos Mata Figueroa ahí tenemos una unidad del plan de la patria que hacemos lo posible por brindarle seguridad a los pescadores ¿cómo te llamas tú? Luis Rodríguez vocero del Frente Nacional de Pescadores por Nueva Esparta correcto sí forman parte del consejo presidencial de campesinos correcto y pescadores aguicultores y aguicultoras correcto sí este es uno de los problemas pues que nos que nos está pero hay que actuar fíjate hay que actuar en dos direcciones yo le digo al pueblo para el tema de la seguridad hay que seguir haciendo el esfuerzo tremendo supremo de la policía nacional de las policías estadales depurando a veces algunos grupos se dejan captar por mafia ¿no? hay que hacer un gran esfuerzo de nuestra fuerza armada nacional bolivariana que lo sigue haciendo articulando los planes preventivos los planes de protección vigilancia pero cuando digo pero digo digo lo siguiente hace falta un esfuerzo superior de organización para la seguridad ciudadana ahí voy y la seguridad nacional de la nación por parte del pueblo organizado y articular por eso yo creé yo creé el SP3 cuando estaba la ministra como compañera almiranta en jefe el SP3 ¿no? que es un servicio de protección con participación popular hace falta elevarlo compañero gobernador hace falta articular en el estado no es parte aún más el SP3 funcionando que es la inteligencia popular la organización popular la participación y conducción efectiva de las policías la protección de la fuerza armada nacional bolivariana para hacerle un cerco completo a las mafias a los grupos criminales que roban al pueblo y lo peor aún que es pecado doble crimen doble robar al pueblo que trabaja eso no tiene perdón ni de Dios ni de nadie robar al pueblo que trabaja si presidente a través de la organización de los compas con el apoyo de Inso Pesca se han creado brigadas de seguridad de los mismos pescadores a tratar de identificar a estos malhechores el INEA también últimamente publicó en Gaceta Oficial la ley de la franja por capitanías de puerto una franja de color diferente dependiendo de la capitana de puerto a ver si por ahí podemos distinguir quienes están dedicados a esta banda pero nuestra organización va avanzando en pro de la seguridad también quiero decirle presidente que puede la patria de Bolívar usted como presidente de la república contar con un ejército de pescadores y pescadoras acuicultores y acuicultoras dispuestos a defender la patria contra cualquier intervención extranjera estamos rodillas en tierra y parados sobre los hombros de nuestro gigante comandante supremo para avisorar cualquier peligro que nos amenace los pescadores hacemos soberanía en todo el mar caribe y en aguas internacionales también para estar pendiente conjuntamente con nuestra fuerza armada nacional bolivariana de la defensa de la patria de Bolívar de la defensa de la patria que nos dejó nuestro comandante supremo aquí están sus hijos con usted dispuestos a defender con nuestra vida la patria así es mira no por casualidad Luis luego de haber perdido la segunda república por la división la intriga el individualismo la segunda república se pierde por la falta de visión primero social porque Bobes surge porque los mantuanos que dirigieron en su momento la independencia no querían la igualdad con el pueblo con los indios con los mestizos con los pardos con los zambos con los negros con los pobres y surgió ese monstruo que significó Bobes y luego la dirección de la independencia se dividió y fracasó en ese tiempo de derrota ustedes saben donde surgió la palabra la fuerza de la victoria otra vez de las fuerzas patriotas aquí aquí en estas islas fue donde surgió la voz rebelde indómita que jamás pudieron dominar los españoles de aquí se echó a los españoles primero que en todo el territorio continental en todo el primer lugar libre de América del imperio español fue lo que hoy es el estado no esparta Margarita primero fueron libres aquí y más ningún imperio mira ubícate más ningún imperio conquistó este territorio fíjense ustedes como los imperios de allá británicos ingleses etc conquistaron hasta el imperio gringo aquí nosotros estamos al frente aquí a mi espalda un poquito para allá varias millas marinas verdad está Puerto Rico Puerto Rico es igual que nosotros hablan el mismo idioma bailan la misma música cantan igual que nosotros que Pablo verdad somos lo mismo Puerto Rico y nosotros ahora Puerto Rico es colonia de los Estados Unidos que les parece y casi todas las islas que nos rodean fueron colonia de los británicos de los holandeses y por qué Margarita y lo que hoy el estado no esparta no fue colonia más nunca de nadie ustedes saben por qué por ese espíritu que tú acabas de expresar Luis Rodríguez por el espíritu indómito y la decisión indeclinable de ser un pueblo libre por su amor a la patria por el amor a la patria y por el carácter aguerrido aguerrido eso vale mucho en la historia Luis eso vale mucho en la historia si presidente y así ¿qué piensas tú de eso? así como se expulsó el imperio español en aquella época nosotros estamos listos para expulsar a los gringos aquí hay la misma sangre de nuestros antepasados de Francisco Esteban de Bautista Arismendi aquí estamos la sangre del indio Guaikerí aquí estamos preparados y de Luis Atáceres hicimos un un ensayo que estos días con nuestro gobernador y con los alcaldes bolivarianos sabemos en cada comunidad cuál es el punto de reunión cuál es la ruta con las reservas de agua que contamos con cuántas embarcaciones contamos por ejemplo en mi comunidad hay 177 pescadores 85 embarcaciones activas ¿dónde están las reservas de agua? todo sabemos todo por una catástrofe natural o por cualquier otra cosa estamos preparados un aplauso así se hizo al pueblo libre patriota bolivariano y chavista también del estado de Esparta quería decirle con respecto a la red de distribución nacional que es cierto el pescador llega a la orilla de la playa con su producto se lo pagan a precio de pescado flaco y después ven en el mercado la excesiva especulación bueno eso tiene que acabar compadre estamos en una revolución el pueblo por primera vez en la historia de 200 años tiene el poder todo el poder el poder político ¿no? el poder espiritual y moral el poder militar lo tiene el pueblo ¿por qué nos van a seguir? para no decir la palabra porque es horario de niños y niñas ¿por qué nos dejamos seguir fuñendo? para decirlo en alguna expresión por especuladores y ladrones ¿por qué? ¿por qué se da eso? ¿dónde está el poder popular? ¿por qué no acabamos con eso de tajo? si tenemos las leyes Luis escucha tenemos las leyes tenemos el poder tenemos la razón tenemos poder económico en el estado y en la sociedad ¿por qué las mafias pueden más? orden ejecutivo ¿por qué las mafias gobiernan economía? en algunos sectores la red de distribución está aún en manos privadas ¿verdad? ahora el capitalismo nosotras acaban de dar la respuesta por el capitalismo perfecto perfecto a nivel nacional con 30 camiones 350 por ejemplo que con una capacidad de 3500 kilos cada uno dos viajes por semana que el camión esté en la orilla de la playa al centro del país donde lo diga agricultura y tierra y alimentación los pescadores le pueden coger porque nos falta es el enlace de la distribución dos viajes por semana serían 210 toneladas de pescado que tiene el país donde lo pida y eso solucionar 84 mil familias que serían 420 mil personas mira tú escuchaste lo que yo anuncio ahorita sí correcto o sea ese es el camino yo he tomado estas decisiones 25 camiones tú dices 30 ahí tienes 25 a nivel nacional los pescadores también somos explotados por el alto precio de los repuestos y nosotros los pescadores con la ley conservacionista que tenemos debemos estamos en el camino de que debemos pescar para vivir y no vivir para pescar gracias camarada muy bien también vamos a proceder ahorita en este momento resolviendo los problemas que denunciaba la compañera de seguridad un gobierno de carácter popular verdaderamente democrático debe ser capaz de asumir todas las tareas del estado de la sociedad todas las tareas la política no solamente es una palabra o un discurso una consigna o una ficha no la política con P mayúscula cuando se trata de construir una nueva sociedad un nuevo estado es para construir todos los días y resolver todos los problemas del pueblo siempre cada día cada hora cada semana todos los problemas para eso es que yo creé los consejos presidenciales de gobierno popular para que gobierne el pueblo todas estas soluciones que yo acabo de aprobar el día de hoy vienen de las propuestas que han surgido del consejo presidencial de gobierno popular de campesinos campesinas pescadores pescadoras viene de allí crear una empresa un consorcio nacional ahora el consorcio nacional socialista quien lo va a dirigir quien lo va a operar ustedes los pescadores yo te propongo algo al terminar esta jornada el equipo de trabajo de ustedes reúnanse de inmediato con el compañero Carlos Osorio el co-profesor José Luis Berroterán para que operativicen estas tres decisiones que yo he anunciado el día de hoy el fondo rotatorio la nueva empresa el consorcio nacional PDVAL pesca y la distribución de los 25 camiones tú dijiste 30 yo dije 25 digo 50 pues lo que haga falta pues tenemos el poder popular popular y yo estaba diciendo algo importante cuando la compañera por allá con su bozarrón me hizo la propuesta que ya hemos conversado ahora lo otro que yo le iba a decir a ustedes queridos compañeros antes de que caiga el sol tenemos que hacer dos pases es que así como vamos empujando la producción el trabajo ustedes ya saben hacer su trabajo o no ¿verdad? ¿en qué época del año se pesca juzurel por ejemplo? ¿cómo? ahorita ¿y el atún en el Atlántico? ¿cuál es el atún más grande que se puede pescar en esta zona en el Atlántico? ¿viste la respuesta? yo le pregunto a él ¿cuál es el atún más grande que se ha pescado en el Atlántico? dice no se ha pescado todavía debe estar vivo se ha salvado pues está bien está bien ahora hablamos de ese tema miren así como estamos empujando la producción ¿verdad? Venezuela tiene que ser una potencia latinoamericana caribeña en pesca en procesamiento del pescado para que nosotros no solamente sigamos alimentando a nuestros muchachos a los niños y niñas que crecen mira con el fósforo y el hierro allí ¿verdad? sino que nosotros podamos exportar tranquilamente haciendo unos ajustes nosotros podemos multiplicar por dos los peces como nuestro señor Jesucristo multiplicó los panes y los peces ¿verdad? tranquilamente cuestión de organizarse cada vez mejor es organizar el nuevo estado la nueva sociedad la nueva economía ustedes creen que con el viejo estado la vieja sociedad capitalista los viejos vicios vamos a construir una sociedad de hombres y mujeres libres y felices no en Venezuela el socialismo tiene que ser obra de la inteligencia de la acción del trabajo del pueblo de Venezuela de las mujeres de los hombres de los trabajadores y el socialismo debe ir ocupando todos los espacios todos los espacios el socialismo en la pesca socialismo productivo resolviendo todos los problemas cuando nosotros decimos hay unas mafias que le quitan el pescado da dolor 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 y yo le doy la orden aquí al vicepresidente y seguridad soberanía alimentaria para que me presente un plan hecho por los pescadores hecho por los pescadores en 72 horas me presenta un plan para acabar con todas las mafias que roben a los pescadores y que roben al pueblo todas las mafias al que quiera trabajar miren compañeros compañeras al que quiera trabajar bienvenido pero mafiosos no el que quiera trabajar bienvenido por ejemplo por ejemplo yo tengo un camión y le quiero echar pierna a trabajar bienvenido pero cumple unas reglas de juego compras así y vendes así o no por ejemplo yo me vengo de vivir para acá Boca de Río aquí en esta esquina y de repente tengo un camioncito con refrigeración verdad bueno yo tengo derecho a trabajar si tiene derecho lo que no tiene derecho es a robar vengo para acá consigo los pescaditos y lo vendo donde lo vaya a vender al precio y bueno con eso que gano allí mantengo mi familia mantengo el camioncito verdad eso es válido pero en el marco de las reglas de juego de la justicia social verdad ahora que quieren venir a aprovechar que tienen un grupo de camiones etcétera etcétera y robar el trabajo cuánto cuesta cuánto cuando salen ustedes a la mar a qué hora salen tres y media y regresan no hay horas refinidas cuánto cuesta verdad porque ustedes también tienen que comer mira todos están robustos un pueblo robusto tenemos verdad mucho pescado y mucha arepa también bastante sabroso verán solo no hemos almorzado no hay una comidita por ahí vale un pescado frito una sardinita para que vayamos comiendo miren ahora da dolor a ustedes les tiene que da dolor verdad ver de pronto ir a tal sitio y ver el pescado 300 por ciento más de lo que ustedes lo pescaron porque ustedes fueron los que lo pescaron y los pescaditos no vinieron solo para acá para sentarse aquí estoy no ustedes salieron paciencia maña trabajo experiencia rum recogieron es producto de su trabajo sagrado y bendito por nuestra virgen verdad lo entregan se quedan ustedes con una platica para poder hacer su vida comprar las cosas se quedan con un pescadito para llegar a la casa y que coma todo el mundo verdad que como se llama eso capitalismo como se llama eso latrocinio como se llama eso ladrones pues el capitalismo el capitalismo es el mal que destruye todas las obras humanas nobles y la obra humana noble de ustedes ir a pescar lo destruye el capitalismo especulador parásito y el latrocinio de quienes ejecutan esas acciones hay conciencia sobre eso verdad falta más conciencia diría yo tengamos más conciencia y sobre todo camarada usted tiene mucho trabajo compañero mayor general Carlos Osorio tiene un buen equipo compañero profesor José Luis Berraterán estos problemas que nosotros vayamos detectando diagnosticando y las soluciones tengamos capacidad para convertirlas en acciones lo veníamos hablando ahorita Silvia Osorio Berraterán ustedes saben una cosa en la revolución bolivariana del siglo XXI el pueblo es el que tiene la sabiduría para encontrar las soluciones a todos los problemas que tiene el país y que tiene la sociedad el pueblo ustedes saben que hay que hacer yo me encuentro en todas partes del país ayer estaba en Antímano allá en Caracas antes de ayer estuvimos en Maturín estuvimos en Yaracuy estuvimos en Portordá en Cumaná en Maracay etcétera y yo cuando escucho al pueblo cuando llego y escucho al pueblo yo sé que ustedes saben lo que hay que hacer y yo sé que ustedes están dispuestos a hacerlo cuando ustedes gritan Maduro amigo el pueblo está contigo es cuando yo les digo a ustedes camaradas compañeros hombres mujeres amigos yo soy el que estoy con ustedes Maduro es el que está con ustedes para apoyarlos como presidente apoyarlos en la solución estructural de los problemas la construcción no le tengamos miedo a los conflictos a ninguno busquémoslo más bien porque de cada conflicto que hay de un problema que crea un conflicto de allí tiene que salir la solución nacer la solución estructural tú qué quieres decir a los mafiosos del aceite que le estaban robando a los pescadores un pote de aceite ¿cómo te llamas tú? Giselo Rodríguez popularmente en el sector pesquero conocido como chelo ¿chelo? sí el gobernador se propuso conjuntamente con los compas con los consejos de pescadores de Estado de Esparta en un proyecto acabar con la mafia de los especuladores del aceite para los motores fuera de bordo y en tiempo reco le quebró el espinazo con respecto con respecto a la seguridad hay un plan que había a nivel nacional con los cuadrantes marítimos Maduro había un plan nacional con los cuadrantes marítimos y en el Estado de Esparta es un plan también que estaba metido el camarada Mata Figueroa ¿qué pasó con ese plan? ¿cómo? como dice el Topocho Show eso está listo ok también aparte de la robo de los motores vamos a retomar ministro del interior mayor general González López de manera inmediata usted personalmente atienda la retoma de los cuadrantes marítimos junto al movimiento de pescadores y pescadoras y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de manera inmediata va bien Chelo camarada Maduro tenemos otros ladrones igual de ladrones pero que están en tierra que son las 20 los repuestos de estos motores que tenemos aquí al frente y estuvimos hablando temprano vamos a llamar temprano del día los camaradas del consejo presidencial de hacerle ese pedimento a usted a través de ese consorcio de la comunicación de estado a estado para esos repuestos que nos están matando en lo que es la adquisición de repuestos para los motores fuera de borda llámese bujía pistones rolídera y todo eso muchas gracias presidente fíjate Chelo Chelo la lucha del capitalismo y el socialismo ahí está el capitalismo todo lo que controla lo convierte en especulación en acaparamiento en latrocinio busquen ustedes en el diccionario que significa latrocinio búsquenlo para que vean nosotros en esta guerra económica siempre vemos cuando hay especulación de un producto cuando un producto lo desaparecen bueno yo siempre pregunto ¿y quién lo distribuye? me dicen tal capitalismo cuando la distribución está en manos del pueblo o de las empresas socialistas o del estado se regularizan las cosas o tienen respuesta y solución pero cuando está en manos del capitalismo voraz neoliberal lo que ocurre es latrocinio latrocinio y más latrocinio el capitalismo que está tratando de destruir el esfuerzo que estamos haciendo de construir una nueva sociedad un país libre para eso ha sido la guerra económica déjenme ponerme por aquí para que me tape el sol para eso para eso ha sido la guerra económica la guerra económica de dos años ha sido para que el pueblo se rinda para que ustedes se cansen para que ustedes se rindan y para que un día el pueblo explote en 20 pedazos ¿y quién ha dirigido la guerra económica? el imperio estadounidense por detrás con títeres hasta que le tocó al imperio dar la cara y decir estos son unos incapaces le di seis meses para derrocar a Maduro y no lo hicieron le di seis meses más y tampoco lo hicieron les di el año 2014 completo y no lo hicieron les di el mes de enero y tampoco lo hicieron y tuvo que salir el imperio a dar la cara bueno gracias y celos vamos a hacer un pase fíjense ustedes en Caracas no tenemos ni mar no tenemos un río pero no se pescan pescaditos en los ríos en el Guaire capitalismo lo destruyó en los años 30 40 50 en el Guaire y en el río Valle la gente se iba por ejemplo los domingos a pasar la tarde cuentan quienes vivieron la Caracas de esa época era una belleza Caracas era una ciudad llena de pequeños arroyos de riachuelos llegó el capitalismo y la destruyó en los años 40 50 y ahí está pues ha sido muy difícil recuperarlo sinceramente cuando uno come pescadito allá que Silvia fríe pescado ¿de dónde lo trae? de la Guaire o de aquí también a veces llegan unos atunes que nos mandan ustedes para allá venden en Caracas por eso como estamos empezando la Semana Santa la Semana del Calvario de nuestro Señor Jesucristo que marcó la nueva época histórica de la humanidad hace 2000 años empieza la Semana Santa este domingo es el Domingo de Ramos preparémonos para el Domingo de Ramos con sinceridad orar por nuestro Señor Jesucristo para recibir sus bendiciones su luz y su sabiduría nosotros como ustedes saben que en Semana Santa se incrementa el consumo de pescado por aquella costumbre de no comer carne en la Semana Santa bueno que de familia en familia eso corrió pues hasta sabroso es pues y hasta más sano nosotros hoy vamos a empezar la Feria Nacional del Pescado la Feria Socialista del Pescado 2015 a nivel nacional vamos a distribuir y vender más de mil toneladas de pescado corríjame estoy en lo cierto más de mil toneladas de pescado en 124 jornadas de trabajo se han hecho 124 el día de hoy en el arranque y vamos a cubrir los 24 los 23 estados y el distrito capital las 24 entidades federales del país vamos a cubrirla para que toda la familia venezolana tenga acceso a pescado fresco y de buen precio y precio justo así que yo quiero hacer un pase allá a Caracas pues en la Plaza Caracas correcto ¿no? Plaza Caracas correcto allá en la Plaza Caracas llegó el pescado de Margarita también y llegó fresco y llegó a buen precio allá está el viceministro de Agroindustria correcto Erick Ricardo Martínez está acompañado de un pescador del estado Apure de la empresa socialista Vista del Río Miguel Iturriza y todos los compañeros yo quiero que ustedes nos muestren allá en Caracas donde viven la gran Caracas 6 millones de personas muéstrennos esta primera jornada de la feria socialista del pescado 2015 hoy viernes cuando se inicia la larga y muy espiritual Semana Santa del año 2015 adelante allá en la Plaza Caracas Buenas tardes presidente gracias por el pase antes que todo un saludo revolucionario patriótico chavista y antiimperialista aquí nos encontramos el día de hoy en Plaza Caracas arrancando esta feria del pescado 2015 conmigo se encuentran en este momento voceros nacionales de los COMPAS de los Consejos Nacional de Pescadores Pescadoras Acuicultores y Acuicultoras en esta gran jornada hemos realizado el día de hoy la distribución y la comercialización de productos frescos y productos procesados procesados de la mano con el pescador con la pescadora con el acuicultor y la acuicultora tenemos con la línea de pescar las plantas procesadoras y los compañeros pescadores arrimando arrimando a nuestras plantas para darle valor agregado y poder colocar aquí en nuestra gran feria del pescado producto de calidad a un precio accesible o precio justo comparado incluso con los precios del capitalista tenemos un ahorro aproximado promedio de entre el 30 y el 50% en el ahorro de la familia hemos atendido hasta el día de hoy 60.000 familias aproximadamente y hemos tenido la garantía de poder entregar distribuir y entregar a nuestra familia y a nuestros pueblos 493 toneladas al día de hoy también como usted muy bien lo mencionó estamos desplegados 124 jornadas a nivel nacional y ratificando el compromiso que tenemos por supuesto de la proyección que vamos a garantizar la entrega de mil toneladas de productos frescos y procesados de la mano con los pescadores como me acompañan aquí a mi lado se encuentra el compañero del estado Miranda Daniel vocero nacional del consejo de pescadores y el compañero Miguel Iturriza del estado Apure que le doy el paso Buenas tardes camarada presidente un saludo que le envío con toda la solidaridad y el apoyo irrestrito del estado Apure de los pescadores pescadoras y acuicultores y específicamente de la parroquia Cunaviche que en algún momento usted irá por allá a darnos una visita y a inaugurar grandes obras que estamos emprendiendo los pescadores y pescadoras con este humilde servidor también quiero enviarle un gran saludo a todo el equipo que le acompaña al compañero ministro Berroterán el compañero insignia ministro revolucionario combatiente como es el compañero mayor general Osorio la compañera Milaya Herrera nuestra viceministra de la pesca y la acuicultura que ha estado entre poco tiempo que lleva en su gestión echando adelante todos los programas y haciendo grande el trabajo que nosotros hemos venido emprendiendo desde hace muchos años quiero decirle compañero presidente que aquí estamos rodilla en tierra demostrando la capacidad y el coraje que tenemos nosotros los pescadores y pescadores de la patria grande de Bolívar adelante caminete adelante presidente aquí observando mira yo no he almorzado ustedes almorzaron que haríamos aquí con una fogata y todo ese pescado y una arepita un que un funche más rápido miren quiero felicitar y decirle a la familia venezolana que a partir de hoy viernes 27 de marzo ¿verdad? la ayuda a memoria que tenía aquí donde anoté me lo quitó Sorio familia venezolana a partir de hoy viernes 27 de marzo hasta el miércoles 2 de abril ¿verdad? 2 de abril todos los días va a haber feria socialista del pescado en más de 480 puntos a nivel nacional así que estén pendientes ustedes para atender a la familia venezolana ahora en esta época de Semana Santa les deseo una feliz Semana Santa a los que se estén trasladando hacia otros lugares a visitar su familia o a la playa ¿verdad? a descansar que sea una Semana Santa muy espiritual muy de familia muy de disfrute de la felicidad verdadera que no la da lo que a veces nos venden el consumismo por los grandes medios de comunicación la felicidad verdadera está en armonía con uno mismo con la naturaleza con Dios con su familia y sobre todo nosotros en Venezuela que estamos haciendo una revolución están en armonía con la historia de la patria con las luchas que estamos llevando en nombre del ideal de Cristo si algún día en la historia de Venezuela estuvimos cerca de la causa por la cual nuestro Señor Jesucristo dio su vida es hoy hoy en el siglo XXI 2015 en este momento nuestro pueblo lleva la bandera de Cristo el ideal de Cristo la ética cristiana la llevamos hoy en nuestro estandarte real en nuestra motivación es el amor que nos mueve nos motiva nuestro comandante Chávez se aferró al Señor Jesucristo a nuestro Señor se aferró a Cristo Redentor hasta el último segundo de su vida y yo estoy seguro mira como cristiano lo digo más que seguro que Chávez se ganó el cielo por lo que hizo por nuestro pueblo que Chávez se salvó como dicen y está ahí al lado de nuestro Señor Jesucristo estoy seguro de eso se lo ganó por su amor por su sacrificio su desprendimiento su honestidad por la forma que defendió la verdad aquí en la tierra no le tuvo miedo a nadie ni a nada y le tocó enfrentar al imperio más poderoso de esta época y lo derrotó lo derrotó como le tocó enfrentar al imperio más poderoso de su época a nuestro Señor Jesucristo o no quien asesinó a Jesucristo el imperio romano las oligarquías de entonces y él fue bueno él sabía la misión que venía a cumplir era el hijo ¿verdad? del creador ahí va era volando así que las semanas santas en revolución son y deben ser auténticas auténticas de sentimiento de oración de espíritu de fe yo llamo al pueblo a tener fe en sí mismo a cada mujer a tener fe en ti mismo mujer a tener fe en ti hombre de trabajo estudiante joven a tener fe en nosotros mismos soldado de la patria soldada de la patria a tener fe en la patria en lo que somos pero sobre todo en lo que vamos a hacer al futuro a tener fe en el futuro en el futuro de la patria la gran victoria de nuestra generación es construir ese futuro y para construirlo tenemos que creer en él tenemos que creer en esta tierra tenemos que creer en nuestra historia gracias pues entonces queda inaugurada oficialmente la feria socialista del pescado 2015 para la felicidad de la familia venezolana yo quiero anunciar porque apunté dos veces y no terminé así como yo decía así como apoyamos con el fondo rotatorio con la nueva empresa de pesca así como apuntamos con los camiones con los motores con la inversión con el apoyo para que avance los pescadores las pescadoras en su trabajo en su trabajo vayan produciendo cada vez más mejor vayan organizando el nuevo sistema de distribución comercialización etcétera etcétera ¿verdad? así también hay que apoyarlo y es fundamental socialmente ¿verdad? ustedes saben que el ministro José Luis Berroterán compañero profesor conjuntamente con el ministro vicepresidente social Héctor Rodríguez el vicepresidente Osorio han hecho el censo que aprobamos en el consejo presidencial de gobierno popular campesino y pescador hicimos un censo ahí está Iván Gil compañero también líder de las luchas de los campesinos venezolanos ahora ese censo nos arrojó que en los estados así lo digo Amazonas Anzuategui Apure Aragua Barinas Bolívar Carabobo Cogedes del Tamacuro Falcón Guarico Lara Mérida Miranda Monagas Noa Esparta Portuguesa Sucre Táchira Vargas Yaracuy y el Zulia Este es el primer resultado el primer corte de cuenta del censo para otorgar las pensiones a los pescadores y pescadoras de la tercera edad y yo he aprobado los recursos para darle pensión a nueve mil pescadores y pescadoras de la tercera edad sus pensiones y quiero proceder nueve mil diecisiete me corrige el general gobernador nueve mil diecisiete exactamente yo le he dado órdenes al ministro Berroterán y al compañero vicepresidente social Héctor Rodríguez que yo quiero terminando ya el mes de abril ya viene abril mes de abril de revolución de resurrección de victoria yo quiero en el mes de abril ya hacer un acto simultáneo en todo el país yo estaría en algún punto central para que entreguemos ya las tarjetas las libretas y ustedes los pensionados de la tercera edad estos nueve mil diecisiete empiecen a cobrar sus pensiones ya en abril mes de abril aprobado bueno yo quiero hacer un pase al estado monagas allá oriente oriente el estado monagas allá está Yelitza Santaella de las juanas Yelitza la avanzadora patriota revolucionaria está Yelitza con el viceministro Javier Sánchez con los voceros del consejo campesino del municipio sedeño Cristóbal Benítez con un productor financiado por el banco agrícola Yacir Sánchez y con Rubén Carvajal también productor ellos se encuentran en Caicara Caicara de Maturín allá se encuentra la gobernadora Yelitza Santaella vamos a proceder a darle un pase estamos viendo allí la venta de pescado en Caracas se pone buena la plaza la plaza Caracas allí en el centro de la avenida Varal vamos a proceder a darle un pase allá en el estado monagas estado monagas para que procedamos compañera Yelitza compañeros viceministros a la inauguración del complejo agroindustrial y la tienda de agropatria correspondiente al municipio sedeño adelante gobernadora gracias presidente saludo revolucionario socialista y profundamente chavista desde acá desde el estado monagas nos encontramos aquí precisamente en el municipio sedeño de acá en este municipio donde me acompaña también la alcaldesa Vilma Carvajar el equipo de hombres y mujeres que nos han acompañado en toda esta labor que se ha venido ejerciendo a nivel del estado también nos acompaña José Agustín Campos un camarada compatriota de acá de Monaga que ha venido también pues junto a su organización de productores y productoras acompañando nos encontramos en este sitio hoy la mejor respuesta que podemos darle al sabotaje la mejor respuesta que podemos darle a los flojos que no trabajan la mejor respuesta ante el decreto imperial es el trabajo por eso en el día de hoy nos encontramos aquí inaugurando esta agropatria para nuestros productores y productoras con una inversión que supera esta inversión los 42 millones de bolívares hoy hemos entregado también presidente 40 tractores algunos marca lancero marca yondir con cuatro centros de mecanizado que estamos instalando aquí en el estado porque usted nos ha dado la tarea número uno la producción y bueno nosotros hemos copiado al pie de la letra esta tarea que usted nos asignó y por eso en el día de hoy hemos otorgado también ya algunos créditos de maíz a productores y productoras de acá del estado monaga y específicamente de aquí del municipio sedeño un municipio con tierras tipo a de las mejores del país y donde su característica es característica cerealera por eso hoy nosotros acompañado aquí del viceministro javier y del productores hemos dado pues inicio a la apertura de esta agrotienda que va a garantizarle a los productores el alambre púa aquí hay más de dos mil rollos de alambre púa que serán distribuidos también hay fertilizante insecticida vitamina o sea equipado completo para el inicio de lo que será pues el ciclo de invierno para la siembra de maíz que ya tenemos también algunos metas que vamos a cumplir que debemos superar las 51 mil hectáreas en el estado monagas pero además de eso también están aquí productores de carne nos hemos reunido con productores también de carne de pollo es decir estamos cumpliendo esta labor porque monaga es estratégicamente uno de los estados que tiene un gran potencial agrícola y me gustaría que uno de los productores igual que nosotros pues también nos acompañara en este pase pero quiero saludar a nuestro gobernador allá a los alcaldes y pedirle a la virgen del valle presidente a la virgen del oriente de este país que lo bendiga ante esa arremetida que hoy tiene el imperio y aquí está el pueblo organizado los productores asociaciones cooperativas para darle la pelea y vamos a dar la pelea en el campo produciendo en el campo con este apoyo que usted le está dando conjuntamente con nuestros ministros con Carlos Osorio con Berroterán con el camarada también Jaime el Trude que está allí y cada uno de nosotros cumpliendo bueno Iván Gil que también nos dio la oportunidad de adquirir 20 tractores para instalar en cada uno de los ejes del estado Monaga lo que son los centros mecanizados para darle a nuestros productores a precio solidario a buen precio lo que es el arado y ya estamos arrancando con esta tarea que es la producción de maíz en este ciclo que se acerca también aquí en Sedeño tenemos el complejo agroindustrial así lo bautizó el comandante eterno y aquí no solo tenemos agropatria sino tenemos también otras fábricas instaladas bueno adelante presidente si tiene alguna pregunta que hacernos estamos a su orden y aquí están los productores y productoras bueno te estamos escuchando Yelitza te felicito y felicito al pueblo de Monagas y de todo el oriente del país estamos preparándonos Carlos Osorio me estaba aquí junto al profesor Berroteram recordando que esto forma parte de los planes de preparación para la siembra no como dice la oligarquía que a veces declara con sus organismos siempre después de una visita a la embajada gringa salen los mismos a declarar lo mismo son unos criminales Osorio vamos a recordar esta línea de acción de inauguración de agrotiendas corresponde a una estrategia para prepararnos para la producción 2015 adelante si mi comandante precisamente como usted lo ha ordenado que debemos desarrollarlo con mucha fuerza a partir del primero de enero cuando creó el estado mayor económico para la recuperación y la producción este es uno de los vértices orientado fíjese que estamos cumpliendo tres de esos vértices uno la feria del pescado que estamos haciendo con bastante fuerza mañana a partir de mañana debemos estar realizando más de 600 operativos de Pedeval Abasto Bicentenario y Mercal a nivel nacional y también estamos preparando con mucha fuerza todo el sistema de agroquímicos semillas fertilizantes para a través de las redes agropatria nosotros dar inicio a finales del mes de abril a todo el periodo de siembra para la producción por supuesto de agosto septiembre octubre en maíz amarillo maíz blanco arroz soya todos los productos que requiere nuestro campo correcto correcto bueno vamos a proceder entonces oficialmente aquí tengo pudiéramos acercar un micrófono a la corneta háganlo bien tenemos el lanzamiento al zarpe sale a la mar a pescar de un buque pesquero que se incorpora a la flota de pesca en función de la seguridad y soberanía alimentaria de nuestro país se trata del buque Francisco de Miranda atención capitán del buque Francisco de Miranda me escucha señor presidente lo escucho fuerte y claro fuerte y claro cambió bueno usted está escuchando toda nuestra patria está escuchando la patria entera hoy 27 de marzo estamos a las puertas de la semana santa 2015 y me da mucha alegría poder hoy darte la orden de este buque Francisco de Miranda para que salgan a la mar a trabajar por la patria así que procede inmediatamente capitán a salir madre cojadilla adentro señor presidente como no habéis escuchado muchas gracias por su presentación y hasta la próxima patria socialista venceremos allá va el buque Francisco de Miranda buque de la patria la pesca la producción seguridad y soberanía alimentaria bueno que tal allá va el buque vamos a verlo a ese se le puede cantar la canción que estaba cantando Pablo allá va en la mar este es un buque atunero va al atlántico allá y así tenemos que seguir avanzando hermanos hermanas Venezuela va a ser una potencia productiva en base a una nueva cultura del trabajo una cultura de la disciplina la planificación el cumplimiento de las metas cuando nos propongamos una meta mire vamos a producir la embarcación hoy va a salir y esta semana va a producir tantas toneladas de pescado hay que cumplirla claro hay imponderables no en la mar cuando nos propongamos una meta vamos a producir tanto maíz blanco tanto maíz amarillo profesor Berroterán compañero Carlos Osorio tenemos que cumplirla a menos que haya algún imponderable suficientemente claro y justificable mira palabra cierta hay que cumplir planificar bien profesor Berroterán ministro de agricultura compañero Carlos Osorio vicepresidente seguridad y soberanía alimentaria pensar en grande se trata de alimentar nuestro país pero además de recuperar 100 años perdidos por capitalismo y rentismo petrolero donde se abandonó el campo se abandonó la cultura del trabajo nos metieron una cultura mercachifle de consumismo capitalista nos enseñaron a consumir más de lo que produce el país a gastar más de lo que tenemos a hacer poco con mucho y la cultura de la corrupción hay que acabar con eso hay que aprender a hacer mucho con poco y hay que aprender a consumir de manera eficiente lo necesario y hay que aprender a producir más y más y más ¿para qué? para satisfacer las necesidades reales justas del pueblo y para convertirnos en un país exportador de alimentos esa es la meta y tenemos que cumplirla jurar desde el corazón que vamos a cumplir la meta de convertir a Venezuela en una potencia económica productiva vamos a caminar hacia allá dale un micrófono a Carlos Mata Figueroa aquí voy con general en jefe gobernador en jefe ya el sol va bajando buena jornada de trabajo aquí en Nueva Esparta buena y feliz allá saludo al pueblo siempre el pueblo aparece en todos lados con su sonrisa con su amor con su fuerza allá está mira mira quién tenemos por allá Pepe Delgado vamos a saludarlo Papita Manito Tom Neospartano eres tú mira qué sorpresa aquí ponte el sombrero para verte con sombrero bueno ya se fue el sol un abrazo hermano bueno vamos a darle micrófono bueno mi querido presidente en nombre del pueblo Nueva Esparta ahí viene el lanzamiento el primer estrell el cacheroso mi presidente de verdad que en nombre del pueblo Nueva Esparta lo que humildemente representamos estamos agradecidos de usted y la bendición de tener al general en jefe Mata Figueroa porque realmente sin que pueda caer en genuflexión ni nada por el estilo es lo mejor que le ha tocado a Margarita en todos estos más nada pues Papita Manito Tom el cacheroso Tilín Tilín gracias te admiramos mucho de diciembre gracias presidente que Dios te bendiga y te cuide gracias a todos gracias a todos que viva el pueblo que viva la patria bueno estos son actos maravillosos bellísimos de vida llenos de vida de emoción de energía de fuerza de amor de verdad y esa mar mire este es el Caribe venezolano este Caribe de este Caribe fueron echados los soldados del imperio español y fue el primer lugar libre de toda América primer lugar libre de toda América presidente y aquí llegó después de la expedición de los callos nuestro libertador Simón Bolívar y esto fue motivación para emprender la gesta independentista de toda la patria venía de Haití venía de Haití de los callos de conocer a Petión con el apoyo de Petión así es había sacado el decreto de liberación de los esclavos así mismo y venía como llegó a reunificar las fuerzas patriotas de Oriente y a liberar un continente Bolívar de 1816 a 1824 pasaron ocho años apenas y en esa secuencia de eventos históricos fundó una gran república Colombia en 1819 el congreso de Angostura liberó Nueva Granada en Boyacá liberó las provincias unidas de Venezuela en Carabobo y luego se fue al sur junto al gran mariscal Antonio José de Sucre oriental también estirpe oriental grandes orientales presidente Mariño Arizmendi Bermúdez Anzuate y el hombre más leal y después se fue y en ese corto tiempo liberó lo que hoy es Ecuador liberó el Perú fundó Bolivia así que liberó un continente expulsó al último soldado del Imperio Español cuando mandó Antonio José de Sucre porque Santander le negó el permiso de conducir la batalla de Ayacucho pero habiéndola conducido Sucre la condujo Bolívar fue una victoria de Bolívar también apenas ocho años cuánto hizo cuánto hizo el libertador Simón Bolívar y uno se siente muy orgulloso de pisar esta tierra esta tierra miren gloriosa tierra sagrada presidente de ver este mar también del Caribe que será bolivariano libre independiente y soberano por siempre por siempre por siempre bueno yo me despido de este programa de trabajo de esta jornada maravillosa quiero darle las gracias al gobernador Carlos Mata Figueroa a los ministros ministras a los pescadores pescadoras y con el rumor y el canto del pueblo digo Chávez vive la patria sigue y desde esta tierra bolivariana que fue la primera tierra libre las primeras islas libres del Caribe nuestro americano digo independencia y patria socialista viviremos y venceremos siempre venceremos buenas tardes buenas noches que viva Venezuela escuchamos entonces palabras del presidente obrero Nicolás Maduro desde el sector boca del río municipio península de Macanao noticias importantes para el sector pesquero de la región insular anunció la creación del consorcio nacional que agrupa a pescadores y pescadoras a empresas familiares para incentivar financiar el crecimiento de la capacidad de pesca en el país asimismo anunció la creación del programa Pedeval Pesca que cuidará el proceso de distribución vinculados a la economía de la pesca de igual forma anunció la distribución de 50 vehículos de refrigeración para las comunidades de pescadores a nivel nacional de las cuales 5 serán para el estado Nueva Esfarta desde la ciudad de Caracas se dio inicio a la feria socialista del pescado 2015 que contendrá mil toneladas de pescados durante 124 jornadas de trabajo cubriendo las 24 entidades federales para garantizar la soberanía alimentaria de los venezolanos a precios justos de los venezolanos de los venezolanos de los venezolanos de los venezolanos entonces desde aquí desde el anunció la aprobación para la creación del consorcio pesquero nacional la incorporación de pescadores y pescadoras acuicultoras y acuicultores al sistema de seguridad social con esta información entonces nosotros regresamos a Caracas y se toma la bioplasma alegre bueno de los venezolanos y se toma